Aquí la onda es que ustedes si ven bien, pero yo estoy en la cara y tengo todo el reflejo al piso en mi bello rostro, el deslumbro. Ok, ya montamos 1200. Y venga. Este es un proceso muy, muy de calma. De hecho, yo sí sugiero fuertemente que pongan música, pongan algún programa, algún documental. De hecho, eso me recuerda, me preguntaba mi ex jefe que qué hacía yo para divertirme, pasar el rato. Yo pues, a hacer los videos, toca a veces, ya casi no toco. Nada más para subir videos, lo único que de repente hago es estar con los perritos. Ahorita, con el calorcito, yo no sé si ahorita sea verano, otoño, invierno, yo no tengo la más remota idea de eso. Pero está haciendo un calor en estos días. No, la noche, la noche. Yo antes decía, puta, que haga calor. No aguantaba el frío, estaba así, tremendo. Y hace unos, hace una semana, hacía un frío horrible. ¿No? Bien extraño. Dicen que la Ciudad de México es como el lugar idóneo para vivir por el bello clima que tenemos. No es extremista. O sea, si viviéramos, por ejemplo, en Noruega, todo el mundo tocaría death metal. Brutal death. Además, ¿no? Del megafrío que hace por allá. Si viviéramos en Sudamérica, nomás, el calor agobiante. No, es invierno, sí. Y el calor, dando a todo lo que da, pues, ¿dónde está el puto invierno, no? Bueno, sigo filosofando estupideces. A lo que iba, es que, ¿por qué dije que ya no tocaba? Ahí no me acuerdo. Híjole, me está sonando al teléfono, pero lamentablemente no pudiera contestar. Si alguien quiere lo acomiar, me embarque al celular. Todo vicepresidente Junior. Ah, yo decía en un principio que mejor pongan, eh, Ah, sí, que me decían mi hija que qué hacía yo para divertirme. O una chica con la que ahorita ando saliendo, así de, ¿tú qué haces? Puta, no mal, le platico lo que hago y es así de, Ah, qué divertido. Y yo, de, voy divertido. Madrita sea, soy un anciano. Pero realmente no me importa. No sé. Muchos gustos que mucha gente tiene, yo no los tengo. Ahorita, por ejemplo, Mientras yo hago esto, En una situación normal, sin hacer video, Estaría escuchando un show, Que se llama, ya lo he echado, CX Game Center, es un cuate japonés. Tiene mi edad más o menos. Un poquito más, unos cinco años más que yo. Y, pues, él vivió más la industria de los videojuegos, Por la Tai, el Mega Drive, el Sega, etc. Y le ponen juegos, saca, Machines de Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Pero no mames, eso es que no podía salvar. ¿No? Y te lo hacemos que va a entrar en una sentada. Y ese güey se los avienta así. Él lleva 14, 15 horas, Y le tienen que decir, oye, sabes que ya paran. Entonces, es un show, Para ver, pues, qué es lo que hace, Si hay trucos, si no hay trucos, Si hay ciertos, como, sketches, Donde él va a las maquinitas y juega. Realmente contado, se escucha aburrido, Porque tienen que ver, Y tienen que saber inglés, Porque ninguno está en español, Ni en su título. Es una pura risa ese güey. Es muy malo, El juguete jugando. Pero poco a poco le va agarrando la onda y todo. Yo muero de risa, ¿no? Aparte de que practico el idioma, Pues checo videojuegos, Checo música, Si es que puedo subir una que otra canción De algún soundtrack de videojuego, Etcétera, ¿no? Ya reparación, si todo eso, neta, Ya, como que... Pues ya todo, o sea, Ya mi legado, Como de... Salió un video hace tiempo de pele, Je, Un VHS así con su vida, Y... Y lo vendían así como en una... Una cajita, Donde venía su mano, Y su pie, ¿No? Como en relieve. Y se llamaba mi legado, Je, Debe estar en YouTube seguramente. Es la vida de él, Como empezó, Y etcétera, ¿no? Mi legado ya está ahí en YouTube, Entonces, Y ahorita ya no hago mucho de eso. Ya tampoco estudio, Así como de... Ah, voy a estudiar como enderezar el brazo, Pues todo eso ya lo sé, ¿no? Me acabo las guitarras. Me las como. Entonces ya hago cosas de ansia, Esa es la realidad. Ok. 30, 27, 28, 29, 35 minutos, 30. Quitamos la lija. También estoy grabando esto, Para que luego no digan, ¡Ay! La llevó con un profesional. No es eso lo que él hizo. Es un güey que edita video. Y él no lo hace. Secamos bien. ¿Por qué el bloque? Ya lo expliqué hace rato. Hace rato en la parte 2, creo. Hace como 6, 7 meses. Entonces, Porque, Si lijan a mano así, Su mano no es plana. Y a veces se puede mover. Entonces tiene que ser plana. Si no, no les va a dar ese efecto de espejo. Vamos a echarle un close up. Pues todavía no... No hay reflejo, Pero, Ya se ve, Un poquito mejor. Al menos ya hay un, Hay un, Pequeño reflejo, De algo, Pero no sabemos que es. ¿No? Porque todavía no, No le pasamos el polish, Ni nada. Vamos a ver un reflejo aquí, Quizás. Ahí hay un reflejo de mi playera. Ajá. De mi playera un poco. Pero, Recordemos que es lo que queremos. Un efecto que sea, Este, Espejo, Completamente. O sea, Como esos acabados profesionales, Obviamente no voy a poder darle un acabado profesional, Porque para eso requeriría una lijadora, Una, Que yo ahorita ya la regrese, Una pulidora, De esas pulidas pequeñitas, De, Ahí de esas. Pero, Son especiales para guitarras, Y cosas chiquitas, Y deben costar una fortuna. Yo tengo una grande, Como ya lo saben. Y la tengo muy grande, También, Si. Y esa no me sirve para esto, Entonces, Va a estar un poquito distante, De un acabado profesional, Pero eso va a ver bastante bien. No, Porque hay guitarras, Que luego veo ahorita, En, En este, Hay varios grupos, En los que estoy metido, De compra y venta de guitarras, Para ver, ¿No? Es como, Cuando andas viendo pornografía, Es lo mismo que ver pornografía, Pero con guitarras, ¿No? Y ver los acabados, De unas guitarras, Y es puta, Hay unas muy, Muy chidas, ¿No? Nuevas, Usadas, Y hay un negro, Así profundo, Que, Digo, No tiene ni una patinada, De mosca, Que dices, Wey, ¿Cómo hacen eso? Hay una lija, Más fina, Que es la 3000, Pero la 3000, Creo que es, Solamente la venden, Para pulidora, De esas de, ¿No? La cual, Yo no tengo, Y aparte, Lo hacen en máquina, Y esto es a mano, Entonces, Tengan compasión, ¿No? Sigamos con, La última lija, Que es 2000, Todo el sol en la cara, Todo el sol en la cara, Ay, Perdón, Todo el sol en la cara, No, Cae como plomo, De hecho, Ok, Vámonos con la 2000, Ya que está montada, ¿Qué más les puedo platicar, En lo que hago esto? Ustedes son como, Una tipo novia, Así de, A ver, Ah, Porque mucha gente, Prefiere, Ya me lo dijeron, Prefieren videos, De anécdotas, Y que yo salga hablando, Cosas de la vida, ¿Qué chingados le ven de diversión, O de entretenimiento, Yo no lo veo, ¿Qué más les puedo platicar? Pues que esta es la última lija, Creo que, 1200, 1500, Y 2000, Cuesta lo mismo, Pero cada una cuesta, Creo que 20 pesos, Ah no, 12, 12, 12, 12, 12, 12, Estas, Eh, Lijas finas, Eso cuesta, Ah, Yo veo bien, Bien curioso, Porque, ¿Dónde fue? Dejen recordar, ¿Dónde fue? No, En Comex, Comex, Es una tienda aquí en México, En Comex es donde yo, Este, Yo compro unas lijas, Pero fue en otro lado, ¿Dónde fue? Ah, Sí, En Tlapalerías, Ya me acordé, Hay una tlapalería aquí abajo de mi casa, A unos, Tres minutos en goche, No, Como un, Sí, Como a dos minutos, Y bien raro, Porque, Pues, Supuestamente venden tornillos, Venden, Rondenas de presión, O sea, Ahí he conseguido varias cositas, Para no irme tan lejos, Y raramente, Escuché algo, Por eso me quedé callado, Así como, Una señora cantando, Y dije, Que tío, Igual es el aire que entra, Ajá, Pero que si es el aire, Y este, Y así, Oiga, Lija de dos mil, No, No manejo, Yo así de, What the fuck, Eres una ferretería, No, Y ahí hay carpinteros, Hay este, ¿Cómo se llama? Hay, Guerreros, Hay mucha gente que trabaja con lijas, Y no tienen, Es como, Chale, Ajá, No hay otra, No hay otra palabra, Chale, Definitivamente, Acá lo que pueden hacer, Es, O hacerlo así, Directamente así, O lo puedan, Pueden hacer en círculos, También, Mucha gente, Prefiere el círculo, También, De hecho, Lo que es el brazo, Toda esta parte, Atrás, Ya también, Yo la elegí anteriormente, Porque, Se junto, Se junto, Este, Los golpecitos, Que ya traía anteriormente, Y todo eso, Dije, La voy a dejar, Chingón, Lo único, Si fue esto, Que, Pues por la temperatura, Se arrugó, O sea, Del frío, Al calor, Y todo eso, Y la Ciudad de México, Pues así es, Cambia, Es muy volátil, Últimamente, Porque antes no era tan volátil, O sea, El clima era chido, Y ahorita, Pues ustedes seres humanos, Destruyendo el planeta, Pero tenemos calores extremos, Como ahorita, O fríos brutales, Tampoco es necesario, Acabarse la mano, Aquí en esto, Así dándole, 487 horas, No lo amerita, No es necesario, Queda exactamente igual, Ay, Me canse, Si cansa, Vamos a hacerlo de zurda, Es que no soy, Trato de repente, Así, Es decir, Vamos a hacerlo de derecha, Vamos a hacerlo de izquierda, Como para tener un poco de, Ambidiestricidad, Ambidiestricidad, Vale, Qué buena palabra, Ambidiestricidad, Ambidiestro, O sea, Utilizar ambas manos, Y si, En ocasiones, Hago ciertas cosas, Con ambas manos, Pero hay otras, Que si me confundo, Por ejemplo, Lo de las grullas, Ya son 5 minutos, Lo de las grullas, Cuando las empecé a hacer, Y a iluminar, Y todo eso, Que de hecho, Tengo que tomarles video, Y todo, Cuando empecé a hacerlas, Ya me cansaba, De iluminarlos, Entonces dije, Ah, Lo voy a hacer con la izquierda, No manches, Esa habilidad es desde niño, Tiene que ser desde que uno, Un crío, Y qué complicada, En momentitos, Así que lo trataba de hacer, Puta, Dije, No manches, Agarrarlo así, El lápiz, O el color, Dije, No manches, Esto no, Tuve, Tuve que haberlo hecho, Hace mucho tiempo, A menos que ahorita, Por necesidad, Pues no, No pudiera utilizar la mano derecha, Por alguna situación, Pues tendría que hacer, O no, Ok, Ya, 6 minutos, Cambiamos de lija, Bueno, Ya quitamos la lija, De hecho, Ya no vamos a requerir ahorita ninguna, Al menos no para video, Yo si las voy a requerir, Porque, Voy a seguir con el cuerpo, Y ya estamos, Vamos a tomarle video, Y ahí más reflejo, Ya al menos, Logro ver algo, Aquí, Si se fijan, Ya es negro, O sea, Ya no está, Rayoneado, Ahí está un pequeño reflejo, Ajá, Ahí se ve, Miren, El reflejo, No es sombra, Es el reflejo, De mi dedo, Y, Ah, Y de la cámara, Claro, Y es que me confunde un poco, El reflejo con, El reflejo propio, De la lente, O sea, De la pantalla, Ahí me veo, Muy bien, Ahora, ¿Cuál es el siguiente proceso? Polish, Y, Tenemos dos, Allá abajo, Está el rojo, Y acá atrás, Tenemos el azul, Así que, Vamos a utilizar los dos, Y ahorita, Vemos como, Como se ve, Vamos a utilizar los dos, Gracias.